...foro debate. Este esfuerzo será transmitido y diferido por Radio Wija 92.1 FM, que es una radio comunitaria que está ubicada en el municipio de Zafán, departamento de Zafán, y también tiene señal en la zona transfronteriza entre El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo de este foro es debatir sobre el tema de la reforma agraria con una propuesta de salida a la crisis alimentaria en El Salvador. Nuestros ponentes de esta mañana son los siguientes. Christy Van Nostert, del Rey de la Red Uniendo Manos. Un aplauso. La compañera en misión de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América sirviendo como enlace internacional con la Red Uniendo Manos contra el Hambre de El Salvador. Tiene una licenciatura en español, idioma y cultura con énfasis en desarrollo internacional. Actualmente está estudiando una maestría en teología, tiene cinco años de experiencia promoviendo esfuerzos de desarrollo comunitario y acompañando las luchas sociales en Centroamérica. Dos años de aquí en El Salvador con Rumi. Además, comentando relaciones de solidaridad entre el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional, fortaleciendo el compañerismo con iglesias y comunidades de los Estados Unidos para que juntos y juntas trabajemos por una soberanía y seguridad alimentaria. Christy Van Nostra, bienvenida a este foro. La compañera en misión de la Iglesia Evangelista de RUME. Ella es coordinadora nacional de la Red Uniendo Manos contra el Hambre de El Salvador con maestría en desarrollo local, licenciada en trabajo social, con estudios superiores de pedagogía. También facilita procesos de desarrollo local, la capacidad de liderar sus organizaciones a través de capacitaciones con temas afines. Ese es parte del currículum de nuestra compañera. También nos acompaña don Laleslao Rosano Mercado. Él es del colectivo campesino de Iglesia de los Nando, de los Nando, de los Nando y de los Nando. Y aquí es Roberto Nolato, representante de Rafa. A todos y todas, bienvenido. Gracias por estar en la invitación. Vamos a empezar la dinámica que tendrá este foro de base. En un primer momento vamos a conocer los contenidos y posicionamiento de cada panelista sobre la temática. Cada uno y una de ellas tendrá 20 minutos para hacer su participación. Luego, en un segundo momento, viene el espacio para las reputaciones, comentarios y preguntas de las y los asistentes sobre el planteamiento que hacen las y los ponentes. En un tercer momento, cada persona va a disponer de 5 minutos para hacer una reputación, un comentario o alguna pregunta que tenga para los ponentes. En un tercer momento, las y los panelistas dispondrán de 5 minutos para comentar acerca de las intervenciones de las y los participantes. Y finalmente, otro espacio para las reputaciones, comentarios o nuevas preguntas que tengan ustedes como asistentes de este foro. Entonces, iniciamos con la ponencia de Christy Van Nuster, de la Red de Miendo Humanos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Como comenzaron, yo represento la Red de Miendo Humanos de Salvador. Estamos ya llevando un esfuerzo, trabajando con comunidades, grupos de base, adescos, iglesias, en todo el territorio salvadoreño, promoviendo agricultura sostenible, hacia una soberanía y seguridad alimentaria. Un poco sobre la Red de Miendo Humanos. Es una iniciativa de la iglesia presidencialiana en Estados Unidos. Y actualmente hay redes uniendo manos en 9 países a nivel mundial. Trabajamos con compañeros y compañeras de Perú y Bolivia, de Sudamérica, de Haití, de Camerún, de Sudamérica, en África, Egipto, también de India, de la India y Sri Lanka. Y, bueno, el salvador es el país más reciente o más, bueno, el país nuevo en términos de la Red de Miendo Humanos. Pero algunos compañeros, por ejemplo, los de Perú y Bolivia, llevan más de 10 años en este esfuerzo. Y algo que tenemos en común con todos estos países es, de una manera u otra, estamos trabajando para el derecho a la tierra. La situación en Perú y Bolivia es muy parecida al contexto salvadoreño, en el sentido de que están enfrentando con empresas transnacionales mineras que están explotando los recursos naturales y perjudicando la soberanía y seguridad alimentaria de la población ahí. En Haití, en Camerún, en la India y en Sri Lanka, también están enfrentándose con las grandes compañías, Monsanto, que quieren patentar y hacerse dueños de todas las semillas, que no permitan a la población, a los campesinos de campesinas cultivar y asegurar una alimentación nutritiva y segura. También la situación en Egipto es muy parecida, y si se han dado cuenta, la situación, los datos de precios de la comida fue un factor muy importante o significante en la revolución que se llevó a cabo el año pasado. Entonces, esta situación de inseguridad alimentaria no solo perjudica a la familia de no tener comida en la mesa, sino que no permita una estabilidad social y política en muchos casos. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Estamos hablando de una reforma agraria como una solución a los problemas alimentarios en El Salvador. Y si creemos que esto puede ser una vía de desarrollo para mejorar la situación. Y nosotros, y nosotras como reuniendo manos, creemos que definitivamente sí. Que sí, que la situación en la cual estamos, no solo aquí en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, está en que los y los agricultores que producen la comida, que permitan que tengamos que comer, no son dueños y dueñas de la tierra. Y el sistema en el cual operamos ahorita, permite que las grandes transnacionales generan miles de millones de dólares con sus semillas, con los fertilizantes, con los otros insumos, agrícolas, y ahora hay todo un mercado de tierra, de acaparamiento de tierra. Y estamos poco a poco perdiendo el derecho o el acceso a la tierra. Y eso realmente es preocupante, porque muchas personas, incluso muchas ONG y agencias de desarrollo internacional, tanto locales como internacionales, y hasta el Banco Mundial, y instituciones como USAID, están promoviendo estas grandes extensiones de tierras, dedicándoles a cultivar, por ejemplo, para hacer biocombustibles. Y ven eso como una solución al cambio climático. Lo están promoviendo como un desarrollo para estos países. Esta es la situación de nuestros compañeros y compañeras en Haití. Están en una lucha fuerte contra Montando y otras empresas. Están resistiendo realmente que las tierras están siendo utilizadas para cultivar algo que no sea para comer. Entonces, estos agrofombustibles son realmente más amenaza que solución. El otro asunto que vemos con los compañeros en Haití, y también en Egipto, en la India, es la lucha contra los transgénicos. Cuando no hay opción, cuando esa es la única semilla que hay en los agro-servicios, ¿qué se supone que la gente va a comprar? Y los grandes siempre siguen siendo más ricos, haciéndose más ricos, y los y las pobres cada día más pobres. Y no necesariamente tenemos que ver el problema... Bueno, una parte del problema es el acceso. Es el acceso a la tierra y el derecho, la tenencia de tierra. Y la otra parte es esa usación que Montando y las otras compañías de semillas y agroquímicas nos están robando la tierra obligándolos a sembrar con estas semillas exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos como Red Uniendo Manos frente a esta situación? Tanto aquí en El Salvador, y repito, aquí estamos en un pañal, en todas las guías. Estamos apenas caminando en este esfuerzo aquí en El Salvador, pero tenemos la ventaja de tener estos nexos con compañeros y compañeras en estos otros países donde ya hay toda una historia de resistencia, donde ya están viendo los logros y los frutos de la lucha que han llevado. Entonces, pretendemos, en primer lugar, socializar la información, concientizarnos, educarnos cada día más sobre el tema, construir una base fuerte de resistencia popular y promover propuestas de políticas públicas que nos garantice seguridad y soberanía alimentaria y que sean propuestas que incluyan algo sobre el tema de tierra y tenencia de tierra, que una reforma agraria sea parte de una política pública integral de soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, la idea es trabajar en conjunto, trabajar juntos y juntas con gente de base, involucrando gente del sector privado, también involucrar los gobiernos locales, hacer incidencia hacia el gobierno nacional y también involucrar a la comunidad internacional. Y como Red Uniendo Manos, eso es una fuerza que tenemos con los nexos en otros países y también con los aliados y aliadas en Estados Unidos. Como bien saben, los tratados de libre comercio y otros asociados, esos son los que vienen imponiendo reglas, leyes, políticas que no favorecen al pequeño agricultor o agricultora. Y con nuestros aliados y aliadas en Estados Unidos y más solidaridad entre el pueblo salvadoreño y el pueblo norteamericano, esperamos también tener una incidencia hacia el gobierno de Estados Unidos, hacia estas instituciones como USAID y otras agencias de desarrollo para sensibilizarles, concientizarles y hacerles que cambien sus políticas. Pero eso es difícil de hacer desde afuera. Hay que tener aliados y aliadas adentro. De hecho, tenemos un grupo aquí visitando el salvador que viene de los lados de California. En California ahorita hay una propuesta de política pública sobre el tema de disquietar lo transgénico. Entonces, estos compañeros y compañeras nos visitan desde el sur de California, representan varias iglesias allá, están aquí atrás y es una muestra de la solidaridad que tenemos con compañeros y compañeras también comprometidos en esta lucha. Entonces, bueno, la idea es tomar en serio esta propuesta y pensarlo bien, discutirlo bien, de tener una reforma agraria, pero que sea integral y que nos lleve en realidad hacia una soberanía y seguridad necesaria. Y creemos como Red Uniendo Manos que sí se puede hacerlo y que trabajamos juntos y juntas porque realmente necesitamos unos a otros. y los monstruos ahorita son tan grandes que difícilmente uno solito o una solita va a ser un impacto. Entonces, cuando hablamos de un David frente a Goliat, sabemos que en la unión está la fuerza. y pues como Red Uniendo Manos y Red Raza, otros compañeros y compañeras de las comunidades de base, ONG, creemos que sí se puede, sí se puede hacer un impacto y podemos ir caminando justo hacia soberanía y seguridad necesaria. Gracias. Gracias a Lissi Van Noster de Red Uniendo Manos por su participación. Escucharemos de continuación a doña Doris, Alicia y Margeliza de Rubén. 20 minutos. Buenos días. Realmente es un privilegio estar aquí con ustedes y como compañera Priscil, como ella mencionó, nosotros como Red Uniendo Manos prácticamente somos nuevos en este tema. Sin embargo, tenemos la buena disposición y toda la gana para el tema justo en esta cabeza y charlandada. Pero me llama mucho la atención porque cuando cuando veíamos el tema y es sobre si es la reforma agraria una vía de disolución a los problemas alimentarios en el Salvador. Nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco, pero he estado haciendo una breve encuesta con la gente que he estado platicando o con la gente que está con mis vecinos, parte de mi familia y hoy preguntaba ¿qué conocen de la reforma agraria? ¿qué saben de la reforma agraria? Y es impresionante porque no hay respuesta y a todos los niveles. Y no se trata de que porque mi mamá no fue a la escuela o fue a muy pocos grados y no conoce mucho sobre el tema, no tenga una respuesta. Pero pregunté a gente que ha ido a la universidad, pregunté a gente que está en el ámbito de 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 la problemática y no conoce mucho el concepto. Y y es es triste para mí pensar que eso está pasando porque nosotros estamos tratando de empujar algo pero si la gente realmente no conoce lo que la llamamos a empujar difícilmente va a a tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y bueno, son unos 20 minutos y y hay que estar un poquito en el tema pero y hablamos un poquito del concepto de reforma agraria. Me encontré con un concepto que hay mucho pero uno que se apega mucho a lo que podríamos entenderlo y es el conjunto de medidas económicas sociales políticas y legislativas que busca modificar la estructura de la propiedad y de la producción de la tierra. Entonces una reforma agraria intenta evitar que la propiedad de la tierra esté repartida en pocas manos y que los dueños especulen con el valor de los campos y no cometen su uso productivo. Esto es lo que prácticamente está sucediendo aquí en el país. Todos sabemos y todos decimos ah no la izquierda del país está en pocas manos y como decimos la tierra prácticamente está repartida en pocas manos. Y entre los objetivos que promueve la reforma agraria uno es reemplazar la clase social de los las fundistas por una clase de medianos y pequeños agricultores eso es uno de los objetivos un segundo es que cada que cada persona o que cada campesino o que cada campesina sea dueño de su propia porción de tierra pero para trabajar y eso también nos lleva a nos llevó a investigar un poco el censo que se hizo en 2007 en donde habían 350 mil manzanas de tierra que no se cultivan aquí en el país. Es impresionante 350 mil manzanas de tierra que no se cultivan entonces si se cultivaran esa tierra eso soportaría o contribuiría a la seguridad alimentaria y alcanzar niveles productivos que requieren el país pero hay tierra maraviciosa y ustedes lo podemos observar y otra de las cosas importantes también que cuando estábamos tratando de preparar esto y ustedes lo pueden ver por aquí es este pequeño cuadro yo creo que el día de ayer estábamos un 11 de septiembre del año 92 Honduras versus El Salvador estaba en disputa la 432 kilómetros cuadrados de tierra pero ese es otro tema también que muchas veces lo desconocemos si preguntamos a alguien mire y qué pasa con los bolsones ese es el tema ¿verdad? los bolsones que ganó Honduras pero no son bolsones como estas mochilas que andamos cargando mucho ni sabemos de qué estamos hablando pero es impresionante cuando cuando realmente estudiamos un poco y vemos nosotros que en El Salvador nosotros tenemos 20.740 kilómetros cuadrados con 6 millones de habitantes y aquí está el cuadro de los demás países de Centroamérica Nicaragua por ejemplo tiene 129 mil kilómetros cuadrados con menos de población de la de nosotros Honduras les sigue en Corsentáñe y son 112 mil kilómetros cuadrados y fracciones con 8 millones de habitantes Guatemala con 108 mil y fracciones con 14 millones y fracción de habitantes Costa Rica les sigue pero El Salvador estamos con un pedacito de tierra y con 6 millones de habitantes y esas son desigualdades prácticamente a nivel de Centroamérica pero pero prácticamente allá estaba estaba escribiendo un cartel y es la la sentencia que mutiló a nuestro país y es que nosotros prácticamente entregamos a Honduras 310 puntos 9 kilómetros cuadrados pero lo más impresionante es que si nosotros reunimos los municipios de Aguilares hay Cuspeque Apopa Cuscatlantino Ciudad del Galo Inopando Soyapango Mexicanos El Salvador y Antiguo Cuscatlán es como que todos esos municipios se los regalamos a Honduras porque esos municipios son en territorio en medidas territoriales en la medida exacta que nosotros vimos entonces muchas veces si nosotros hablamos de cuando hablamos de la tierra a los portones que repartimos a Honduras medio leímos la noticia medio escuchábamos en la radio pero ahora ahora que ustedes conocen wow todos esos municipios ya juntos son los que Honduras se quedó con esa tierra ya teníamos poca tierra y sin embargo nos agarraron más y nos quedamos con menos sin embargo con mapas anterrados de Honduras o no ellos ganaron y nosotros prácticamente tuvimos que acceder ese es un poquito del contexto a nivel de 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 tierra sin embargo como reuniendo manos nosotros tenemos un objetivo dos objetivos fundamentales y uno es identificar las raíces de los problemas relacionados con el hambre hambre y pobreza y buscar alternativas estratégicas justo con las poblaciones más vulnerables el objetivo número dos es incidir en políticas públicas en alianzas con otras redes o organizaciones incidir para con el propósito de transformar las estructuras que permitan a la población una soberanía y seguridad alimentaria para que vivan una vida plena estos son los dos objetivos grandes relacionados a la tenencia de tierra y al hambre y a la pobreza y como reuniendo manos le apostamos a una soberanía y seguridad alimentaria le apostamos a una agricultura sostenible orgánica al rescate de semillas criollas al mejoramiento de especies menores a la agroecología y especialmente a una mayordomía de la tierra y le apostamos prácticamente también a que hay opciones hay comida hay alimentos alternativos que nuestro antepasado no tenía y que nosotros dejamos de cumplir porque ahora todo lo compramos entonces le estamos apuntando a eso pero cuando nos topamos a identificar las raíces de los problemas relacionados con el hambre como redes de tomar no estábamos muy asociasmados pero cuando vamos a las comunidades rurales cuando vamos a los campesinos nosotros vamos porque no hay tierra para centrar entonces hay muchas tierras también que están siendo cultivadas con caña café y algunos ya con tempate pero estos cultivos no aseguran la comida en la mesa y como reuniendo hermanos queremos asegurar que haya comida en la mesa de todos y todas también como ven uniendo manos apoyamos la reforma agraria apoyamos la política una política pública de soberanía y seguridad alimentaria y nos unimos al esfuerzo de raza cuando creemos y decimos que otro salvador es posible con soberanía y seguridad alimentaria cuando los campesinos decidan que sembrar cuanto sembrar y que comer eso es soberanía decidir que es lo que quieren hacer y asegurar que su familia va a tener comida en la mesa por lo tanto nosotros queremos empujar el esfuerzo de priorizar tierras para cultivar alimentos no para cultivar otros productos que no provean de alimentos en la casa estamos en contra de los transgénicos estamos a favor de la política pública de soberanía y seguridad alimentaria que garantiza las expectativas presentes y futuras de todas las necesidades de todas y todas y algo importante también es que promovemos un trabajo asociativo y cooperativo el hecho de compartir estamos en una escuela tallera aquí en la universidad luterana y es bonito cuando los campesinos y campesinas de las diferentes comunidades que se desplazan de todo el país traen una bolsita un poquito de semilla para poderla compartir con otros compañeros y compañeras donde no hay semilla ese factor de compartir es muy importante entonces cuando hablamos de tener alimentos básicos en la casa implica tres cosas básicas en primer lugar implica el acceso a la tierra que los campesinos y campesinas no tienen en segundo lugar implica tener semillas para sembrar que en algunos lugares la estamos perdiendo y en muy pocos lugares hay semilla criolla y en tercer lugar el agua o sea hay tres cosas hay tres recursos que necesitamos para asegurar que hay comida en la mesa entonces nosotros como Red Uniendo Manos prácticamente estamos cuando a mí me contrataron estaban contratándome y cuando yo leí bajo la qué qué era lo que perseguía la Red Uniendo Manos hasta cierto punto me asusté porque yo dije bueno pretende como tiene que cambiar el mundo y ese es un sueño grande y es un reto grande pero solo la Red Uniendo Manos no lo puede hacer solo la Red Uniendo Manos no lo puede hacer solo los campesinos y campesinas no lo pueden hacer y y escuché este fin de semana no sé si lo escuché o lo leí una noticia que el gobierno de El Salvador había reunido no sé cuántos miles de campesinos para hacerlo para asociados para reunirnos para que estuvieran juntos pero me pregunto qué tipo de campesinos reunieron son los tipos de campesinos que tienen acceso a cendilla agua y tierra son los dueños de la tierra porque si yo le pregunto a los campesinos de algunas zonas rurales ni cuenta se han dado que han asociado a los campesinos entonces siempre el gobierno puede decir estamos asociando a los campesinos para que trabajen juntos para que unen eso juntos pero ¿a cuáles campesinos y campesinas han llegado? no han llegado yo no sé cuántos de ustedes les llegó una invitación para asistir a este evento me imagino que no y yo creo que el tiempo se termina entonces es 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 importante ¿verdad? que saber hacia quién está está dirigiendo prácticamente esta esta propuesta del gobierno y y cuando hablamos de semilla cuando hablamos de semilla es que fácil para los que están vendiendo la semilla decir mire siempre en este porque tiene mejor producción siempre en esta semilla transgénica porque le va a producir más a más corto plazo pero realmente ustedes los que siembran saben que esta semilla no resiste sequía y no resiste a agua sin embargo por lo que hemos escuchado de algunos la semilla criolla el maíz es más pequeño la mazorca es más pequeña pero es más del 60 y es fácil cuando llega el gobierno o llegan otras organizaciones a promover que no hay no hay buena cosecha del maíz no hay buena cosecha del pejor mire le pagamos para que siempre se empate mire le vamos a pagar para que siempre se empate pero eso no es lo mismo entonces es bien para los que estamos a pezinos y a pezinas que no hay dinero en la bolsa es fácil ver esta alternativa como una solución viable pero realmente no es no es opción favorable a mediano la complace y como red prácticamente poniendo manos que estamos en pañales no tenemos el sueño y tenemos la disposición tenemos las ganas de empujar eso pero todos solas no lo podemos hacer y si volvemos al punto en que es importante concientizar a la población de la importancia de esto yo creo que esta aula no alcanzaría ni la universidad entera no alcanzaría para tener gente aquí consciente de la problemática que estamos pasando y igual como a ver leyendo manos estamos comprometidos comprometidas a empujar con nuestra organización en esto empujar junto con raza nuestra campaña de sensibilización a la población para que conozcamos la problemática y conociendo la problemática yo creo que va a haber conciencia y si hay conciencia va a haber solidaridad y así vamos a poder trabajar en la población de la población de la población gracias muchas gracias a la gente recordarles que este foro es la reforma agraria una vía de solución a los problemas alimentarios de El Salvador será transversivo y diferido a través de Radio Wija 92.1 FM esta radio publicaria está ubicada en el municipio de Metafán departamento de Santa Ana también tenemos señal vía internet a través de radiowija.teicom.org.sb también aclarar que para este foro se dio invitación por escrito al entonces ministro de Agricultura Iván Agería el ingeniero Guillermo López Suárez no recibimos ninguna respuesta la nota fue recibida incluso la mandamos a la jefa de comunicaciones para el respectivo seguimiento y jamás dio una respuesta a nuestra institución también se invitó al presidente de Camagro y se le se nos recibió la nota se le mandó escaneada por correo igual a la encargada de comunicaciones para el respectivo seguimiento y tampoco jamás dieron una respuesta también se le llamó por teléfono y no dieron ninguna respuesta ni diciendo que no iba a venir también se invitó a compras fueron los únicos que respondieron para decir que no podían asistir a este espacio de debate muy bien vamos a escuchar a continuación al señor Ladislao Lozano mercado del colectivo campesino delicias de los mangos de Hilo Bajo Cabañas bueno vamos a continuar con lo que es este foro de debate en primer lugar quiero identificarme bien mi nombre exacto ese es Ladislao Lozano mercado vengo del municipio de Hilo Vasco de allá de una comunidad bien arrinconada que decimos nosotros allí están viviendo un grupito el cual yo coordino que se llama Delicias de los mangos este grupito pues la pretensión es trabajar un poco el procesamiento de algunos productos y uno de los fuertes que procesamos es el mango mango indio lamentablemente no lo podemos hacer todo el año porque solo una vez al año hay cosecha entonces este es un poco acerca de mi identidad pero a la vez quiero felicitar también a todos los amigos y amigas que han asistido a este foro de debate decirles bienvenidos yo soy una persona humilde y quiero seguir siendo humilde pero no una persona de aquellas humildes que andamos por allí no esa persona no es humilde pero bueno todos acá yo sé que todos nosotros traemos un objetivo y lo que queremos es conocer debatir o dialogar sobre lo que nosotros pensamos y creo ustedes también en lo que se refiere si será posible otro El Salvador y si sabemos que si es posible todo depende de nuestros esfuerzos y que bueno debemos de buscar alternativas propuestas que sabemos que son armas para nuestra lucha sabemos que hay vías legales y jurídicas las cuales nos ayudan a nosotros a empujar y a echar adelante este esfuerzo quiero hacerles referencia de algunas propuestas acerca de lo que sería otra reforma agraria o llamados también elementos conversatorios sobre la reforma agraria dice estos son algunos datos que hemos logrado recabar acerca de la posibilidad de otra reforma agraria dice la propiedad sobre la tierra siempre así ha generado conflictos en el país desde la instauración del cultivo del añil se despojó de la tierra plana a las poblaciones originarias porque dichas tierras con la república y la consecuente dominación del criollo hubo un segundo desplazamiento de la gente que se había ido a las montañas que fue desplazada para realizar el cultivo del café en los inicios de la guerra civil hubo reivindicaciones del movimiento social a favor de una reforma agraria que solucionara el problema de distribución de la tierra en el país esto no fue una solución esto fue una cuestión chantajeada que sabemos que ya viene tramada y que acá solo nuestro gobierno siempre han sido quienes hacen un trabajito como aquel otro se lo dice y para callar a la gente pero más adelante dice como consecuencia de la reforma agraria impulsada por el presidente Molina emitió una clase de liderazgo campesino donde muchos de ellos se enriquecieron con la reforma con la llegada del gobierno neoliberal de alfregos cristianes se tuvo todo un sesgo antiagrario y eso repercutió en la organización campesina misma que se convirtió en organizaciones aliadas a los partidos políticos en este caso debe tocarse y esa es una de las pretensiones de nosotros como organizaciones o ONG como se le quiere llamar o le llamamos algunas veces hacer que el campesino despierte de ese de esa venta que tiene o que tenemos impuesta por los políticos y nuestros gobernantes que siempre han pretendido entonces tenemos que tocar el tema de la organización campesina además debe tocarse el tema de un nuevo modelo económico la reforma agraria debe ubicarse dentro de un nuevo modelo económico visto el fracaso del modelo actual consideramos necesario discutir el tema de reforma agraria aunque sabemos que con eso se generarán reacciones en un montón de gente como sociedad no tenemos una cabal dimensión del problema de sobrevivencia que se le plantea al país el tema de fondo es construir un movimiento político contra el hambre lo que viene es hambre y en las comunidades del bajo lespa ya se tiene hambre gracias a Dios nosotros aunque sea parecía logramos tener nuestras tortillas y nuestros frijolitos en la mesa pero hay gente que ya no lo tiene y si así de esa manera vamos haciendo recordatorio o historia si nos vayamos a los países africanos pues allá hay gente que vive con una comida al día eso es lamentable mientras que la grande compañía dueña de los de las cadenas de supermercados van a botar toneladas de productos no vendidos en sus tiendas porque no se vendieron al precio que ellos querían esto es lamentable así que nosotros tenemos que luchar por estas cuestiones y no de una manera quiero decir que no estamos también no estamos tampoco invitando a que vayamos a tomar un fusil como se hizo el tiempo pasado sino que ya dije yo sé y creo todos estamos enterados hay vías legales y jurídicas con las cuales podemos luchar lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un posicionamiento claro hacia donde queremos ir quiero mencionarles algunos elementos que nosotros quisimos recabar acerca de la propuesta de otra reforma agraria la tierra debe de estar en manos de quien de quien produce en ella se debe normar el uso del territorio lo cual implica prioritar el uso de la tierra para producción de alimentos eso implica entrar en conflicto con el mercado si estamos conscientes hay un mercado en nuestra presidencia actual está trabajando sobre lo que es un mercado de tierra eso es lamentable y nosotros como organizaciones debemos de estar a la expectativa de dichas medidas el problema de la identidad campesina tiene que ver también con la educación desde pequeños los niños y niñas deben aprender a identificarse y vincularse con la tierra amarla y cuidarla tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos también porque hay una situación si la comparamos nosotros siempre queremos tener si tenemos nuestro ranchito allá en la comunidad queremos vivir en la ciudad nosotros como campesinos eso es algo que nos mete a través de los medios de comunicación los señores del poder y es allí donde está la migración de campesinos de campo ciudad y de ciudad a terceros países si no me equivoco esta es una realidad y de esa manera estamos perdiendo nuestra identidad campesina por lo tanto también nos deshacemos del amor a la tierra la reforma agraria debe ser un paquete integral que incluya la prohibición de que los agricultores y agricultoras vendan la tierra además debe incluir la producción de alimentos en forma agroecológica además de la tierra debe ser de quien la trabaja debe ser también de quien la cuida de quien la ama y la alimenta así que de esta manera pues como les digo algunas propuestas que nosotros como organizaciones que luchamos contra estos monstruos que ya mencionaban los compañeros tenemos que buscar información tomar posicionamiento ante todas estas situaciones y que debemos estar conscientes y a la vez con valor de lucha porque cuando yo hablaba que no debemos de ir a la violencia pero si estamos expuestos a que nuestra dignidad integral sea violentada y si no veamos la pérdida de vida de compañeros ambientalistas como es el caso de los ambientalistas de Victoria por mencionar algunos entonces estamos expuestos a esas situaciones así que bueno quiero proponer algunas propuestas acerca de lo que sería esta reforma agraria dice número uno reconocemos la economía campesina como estrategia y alternativa y conectada a la economía local y nacional para el logro de la soberanía alimentaria en este sentido consideramos urgente una revalorización de la economía campesina que permita considerarla como alternativa y forma de vida dos la reforma agraria no es solo reparto de tierra su aplicación implica el desarrollo humano la generación de empleo la producción de alimentos para abastecer el mercado local y nacional tres la propiedad social de la tierra no puede haber especulación y se debe impedir que los megaproyectos se apoderen de grandes extensiones de tierra cuatro una reforma agraria contra el hambre la tierra no sea visto como mercancía recuperación de las tierras deterioradas ambientalmente el rescate de la biodiversidad agrícola captura de agua y la recuperación de esa conmovisión entre la tierra el hombre y la mujer y la democratización del respaldo de la tierra hombre mujer cinco posesión de las tierras dobles debe estar subordinada al principio de que solo tiene derecho a la tierra quien en ella trabaja depende de ella y en ella reside con su familia y la cuida a la vez seis una reforma agraria que ayude a la reinsección de los campesinos y campesinas a su tierra y que regule la migración campo-ciudal que ya les mencioné y a terceros países siete el área rural debe tener las condiciones ideales que permita que las familias campesinas se desarrollen ocho un programa de educación y formación técnico agroecológico político cultural que debe e enriquezca los conocimientos y sabidurías campesinas y por último la organización campesina es fundamental una organización humana que permita enriquecer la individualidad y la colectividad de los campesinos y campesinas a esta organización debe partir desde el caserío cantón sin que esta sea una camisa de fuerzas fuerzas perdidas o fuerzas inútiles debe desarrollarse a partir de la realidad de la zona y de los intereses de la población bueno es así como nosotros como en mi caso en calidad de representante de la escuela de raza pues he querido compartir con ustedes algunas propuestas y que nosotros también somos otra organización más que nos adherimos a este esfuerzo como ya lo mencionaron las compañeras antecesoras que uniendo manos raza y otras organizaciones de las cuales desconozco yo sus nombres pero sé que ustedes pertenecen a más de alguna de ellas y que tomemos posesión y conciencia y esa lucha que sea ya no una lucha solo de momentos y que de allí nos quedamos apagados no debe de ser así ya la compañera Cristi mencionaba y me gusta esa esa comparación que hacía entre el gigante golear y David era una lucha difícil para la vida pero sin embargo él pudo triunfar entonces nosotros sí podemos triunfar sabemos que es difícil pero no es imposible así que yo quiero terminar mi intervención viendo este cuadro que está a mi derecha creo son como se le dijera adornos que los señores de la universidad luterana han querido y poner en las diferentes aulas me llama ese cuadro y me recuerda algo que yo he leído y me lo imagino como sería en aquel tiempo entonces nosotros debemos de tomar un poco de esos ejemplos y abajo está una población peregrina que busca un bienestar más digno y que le sea favorable para sus familias y sus futuras generaciones creo que esta lucha tal vez nosotros no logremos sus frutos pero las futuras generaciones sí lo lograrán si es que nosotros les dejamos una herencia de lucha y ese amor a la tierra ese conocimiento de cosmovisión que debe volver a regenerarse para que ellos no pierdan esa identidad así que bueno esta es mi intervención espero si hay algún comentario o pregunta ahorita pues estaría en mi posición si es que te lo puedo responder pero de no serlo así pues llego hasta acá muchas gracias vamos a escuchar a continuación la posición de Rafa a cargo de Remberton Olasco gracias muy buenos días todas y todos como dice Margarita mi nombre es Remberton Olasco Pacheco trabajo en Ticón y soy miembro de Rafa a nosotros como raza nos ha tocado explicar sobre la reforma agraria que para nosotros es la base de la soberanía alimentaria pero para poder hablar de reforma agraria primero hay que hacer un análisis histórico como se ha desarrollado la reforma agraria aquí en el Salvador por lo que decía la compañera que a veces le pregunta a los hipóteses que es la reforma agraria y no saben que es la reforma agraria se le pregunta a un grupo que están diciendo saben que es la reforma agraria desconocen que es la reforma agraria o la historia de la reforma agraria en esta presentación nosotros miramos ahí personajes que han estado vinculados con el robo y el despojo de las tierras de los campesinos y de los pueblos originarios entre eso tenemos aquí el señor que está arriba este fue el presidente de El Salvador este es apellido Mengiva está arriba apellido está arriba acá abajo tenemos un gran cafetadero también que es presidente de El Salvador tenemos un señor que hace poco el gobierno de El Salvador le dio unas corotas de flores porque gracias a él El Salvador progresó a partir de la introducción del café este es el de Armarios que para muchos El Salvador es un héroe nacional entonces en esta ponencia vamos a tratar de desmontar toda esa toda esa información hegemónica que año tras año se nos ha venido colocando aquí en nuestra cabeza a desmontar esa posición hegemónica así como también la celebración del mes cívico ya que todos creemos de que como este rezar y cantar el himno a la bandera y muchas cosas nosotros ahí estamos haciendo patria pero lo que no nos damos cuenta es que estamos tratando de celebrar la patria de los verdaderos dueños del país eso es lo que estamos celebrando entonces vamos a ver esto este es El Salvador El Salvador desde que llegamos a los españoles la economía de El Salvador se monta como una economía de hacienda de hacienda y se estructura a base como decía el compañero de la explotación de la guil ese mapa que miran arriba ese es el mapa donde estaban ubicadas todas las plantaciones de guil solo son sonajes y aguazapán no se cultivaba guil de ahí desde Santana hasta la unión plantaciones de guil y el señor que está allá abajo también es un proce pero el que presenta ustedes ya lo conocen maquillado era un gran hacendado y además de eso era añilero y representante de la iglesia católica este es el señor que yo veo Rafael San Viva este señor nació en San Alejo allá en un municipio de la unión la gente de San Alejo se siente orgulloso porque en San Alejo dice en él mirad referencia aquí en San Alejo aquí han nacido doctores han nacido licenciados han nacido ingenieros hasta un presidente tuvimos nosotros pero gracias a este presidente de San Alejo este señor en 1881 y 1882 hizo varias leyes en el cual eliminaron el sistema de tierras comunales y ejidales pero miren cuál es el argumento que pone este señor este señor decía de que estas tierras ejidales y comunales en manos de las comunidades tarjetinas y de los pueblos originarios es un obstáculo para el desarrollo de la economía y el progreso del país las manos o sea las piernas en manos de los tarjetinos es un obstáculo para el desarrollo y la economía del país eso es lo que decía este señor en 1881 discurso que todavía se mantiene aquí tenemos al señor este general general barres este también en 1859 había una tierra pública que eran tierras que estaban que eran de la corota española también la cita y se las transfiere a los capitultores que estaba dando inicio el desarrollo de las haciendas capitaleras que las transfiere pero miren lo que dice este señor la existencia bajo propiedad de comunidades impide el desarrollo agrícola estorba la circulación de la brinqueza y le infiltra los datos familiares independientes del individuo su existencia contraria a los principios económicos sociales que la república ha adoptado esos son los mismos discursos que hay con el cabal y de un gran acelado que se está repitiendo no tiene un respeto todavía se repite este tipo de discurso llegamos a la década de los 70 este señor fue un gran fue presidente de San Salvador se llamaba Arturo Armando Molina para la década de los 70 hay un crecimiento del movimiento popular en San Salvador y en las agendas políticas de los movimientos populares estaba el tema de la tendencia de la tierra la lucha por la tendencia de la tierra especialmente de los movimientos campesinos organizados en PEPLA y en UTT entonces este señor se preocupó mucho y además de eso había pasado la guerra en Salvador con Honduras y habían expulsado miles de miles de salvadoreños que estaban residiendo ya en el territorio entonces la preocupación de este señor era cómo tratar de detener este descontento y esta ola popular que se estaba desarrollando en la ley que venía de la década de los 60 y que ya estaba floreciendo dando sus frutas en la década de los 70 entonces él dijo voy a tratar de hacer una reforma agraria en esta reforma agraria él dice voy a comprar 50 mil hectáreas en la región oriental especialmente donde se cultivaba algodón para edificiar a 12 mil familias campesinas pero en ese momento los señores y los señores de Faro lo pararon y le dijeron para calmar esa locura porque acá la sierra va a estar en mano de nosotros porque nosotros somos dueños de la tierra no estés pensando en regalar esa sierra a los campesinos y campesinas porque esa sierra nosotra entonces para ese sueño de Arturo hermano Molina que decía un paso adelante ni uno atrás y dio como 40 para atrás a este señor además de eso él decía mira con la la llegada de muchos salvadores de Honduras esto va a generar problemas de convulsión social y es necesario parar este descontento popular y otro de los objetivos que percibía el señor Arturo Armando Molina que en 1967 iba a haber otra elección entonces es necesario crearle la base electoral al partido de conciliación nacional para que podamos ganar las elecciones porque este señor es producto del plazo electoral en 1961 parece que convirtió Peseo y la 1 con el señor Varte entonces este era producto del fraude electoral entonces había una gran preocupación pero el problema es que los terracemientes desde entonces no entendieron cuál es el objetivo político que preside este señor entonces lo pararon dijeron aquí nada de reforma agraria olvidate y sacarle de tu agenda si querés terminar tu gobierno este descontento sigue 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 y ya para siempre en la misma década de los 75 el movimiento popular estaba tan fuerte pero fuerte que en cualquier lugar ustedes encontraban movimientos populares encontraban pintas del FACI encontraban pintas del RCR encontraban pintas del MNR que era Movimiento Nacional de Liberación encontraban pintas de FECA encontraban pintas de la Liga y un mar de organizaciones y encontraban pintas también de la Unión de Pobladores de Tuburio o sea que hay un mar de organizaciones que los norteamericanos estaban preocupados los norteamericanos también tienen técnicos y tienen científicos que estudian esta situación y los norteamericanos habían analizado de que la Revolución Mexicana de Pazodía y Zapapa en 1910 en México el rezo que acompañaba a este ejército eran campesinos y campesinas entonces había una gran preocupación además de eso ellos decían mira allá en 1903 en Nicaragua con Sardinos el rezo que acompañaba al ejército de Sardinos eran campesinos y campesinas se van también al principio del siglo XX y descubren que en Rusia lo que acompañaba a este movimiento de descontento contra el Estado eran campesinos y campesinas se van a China y descubren también que inciden a campesinos y campesinas entonces los gringos diseñan una política en la área de su presidencia para ser aplicada a nivel mundial porque todo el mundo era acompañado de campesinos y campesinas entonces era necesario de tener este descontento popular y además eso estaba bien fresco en la Revolución Cubana y la Revolución Cubana también generaba simpatía en los campesinos y campesinas y era necesario quitar esta simpatía de la Revolución Cubana de la Revolución Bolshevique de la Mexicana de la Sandinista a los campesinos dándole en tierras entonces en 1970 ya con este movimiento fuerte y un movimiento que presionaba los gringos diseñan una reforma agraria ¿vale? y implementa una reforma agraria al estilo del Vietnam el mismo chero que diseñó la reforma agraria el Vietnam es el mismo chero más pericado que diseñó la reforma agraria aquí en El Salvador y era una reforma agraria que no tenía por objetivo combatir el hambre el desempleo que la pobreza en El Salvador el objetivo era de contraintimidencia quitarle la bandera de lucha al FMLN histórico quitarle la bandera de lucha del FMLN histórico y tratar de evitar que los campesinos y campesinas se metieran a este movimiento vamos a hacer reforma agraria para tratar de ir creando una base social al gobierno demócrata cristiano en este periodo porque en este periodo había una justa revolucionaria del gobierno donde era parte de la democracia cristiana entonces los gritos estaban preocupados porque este partido político demócrata partido demócrata cristiano tenía base social y que la base social más fuerte era la que estaba acompañando para la guerra del FMLN y era necesario crear en ese momento una base social fuerte para darle respiro para esta situación de la guerra estas son las guerras que se distribuyen por la reforma agraria la reforma agraria de la licencia de los gritos en tres partes la primera parte ellos distribuyen alrededor de 215 mil hectáreas donde se benefician las 27 mil campesinos y de esos 27 mil campesinos los organizan cooperativas a los que traen y organizan 459 cooperativas además de eso les da la primera parte de la reforma agraria donde se se extraen 80 mil manzanas y se entrega a 47 mil beneficiarios o sea que era fortaleciendo y promoviendo el minifugio en el Salvador familias campesinas con pocas tierras para sembrar entonces se pasa en esta tierra lavar de los no se toca aquí la biografía cafetallera y cañera leo no estas tierras no me las va a cojar porque son las mejores tierras y son donde se produce el café y donde se produce el café y donde se produce carne por lo tanto ustedes no me las tocan entonces la burguesía entra en contradicción y enfrento con los ricos hasta grave que en este periodo los que tenemos que pasan hace 40 años en este periodo había marcas en la calle de un grupo de movimientos que se llamaba Movimiento Propagio y Clavazo que salían a la embajada norteamericana así por la Dominación Nacional a cuestionar a los ricos que era un movimiento de derecha que era parte del partido de arena en este periodo después que termina la guerra hace 18 años de guerra y en este famoso señor el señor Cristiani este señor o él se sienta y se firma en la guerra de paz la preocupación de los norteamericanos en este periodo era de que en toda Centroamérica había guerra y que era necesario pacificar Centroamérica había guerra en Nicaragua con la contraevolución nicaragüense había guerra en Guatemala y había guerra en El Salvador y los norteamericanos estaban precisos por implementar el programa del modelo neoliberal en toda Centroamérica porque aquí en Centroamérica el modelo neoliberal llega tarde llega en la década de los 90 llega tarde entonces era necesario desarrollar ese modelo pero para desarrollar el modelo neoliberal era necesario apaciar callar confusiones en Centroamérica entonces se desarrolla esta negociación con Cristiani el FMLN donde interviene el Banco Mundial el FMI y el BIL allí interviene y ellos también allí colocan su interés en estas reformas agrarias en estos acuerdos de paz los acuerdos de paz también nacen como también o sea esta es mi posición como una política de constitución era necesario pacificar al Salvador es necesario pacificar Guatemala es necesario pacificar Nicabal el objetivo modelo neoliberal claro este señor con el con la pro de paz hay un en la materia agraria la pro de paz hay un programa de transferencias de tierra conocido como el TTT como el TTT esta tenía tres modalidades darle a ser los campesinos de tierra de preferencia a los de combatión que eran más partes del FMLN y de la ética dar una solución dar una solución de gas activatoria de la tierra en la zona convictiva especialmente en los temedores aquellos campesinos y campesinos que habían soportado los 12 años de guerra y no se habían morido y ahí sembrado entonces ellos van a tener un trato especial y esas tierras serían van a transferir a ellos y por último unas tierras que la alianza de la práctica campesina se había tomado en ese periodo y se metió en la negociación de las fuerzas paginales como acuerdo de 3 de julio eran como mil mandadas que se sumitaron a los campesinos en la derecha como resultado del PTT se transfiaron de 78 mil hectáreas a un total de 30 mil miligrarios en 1473 hectáreas a los campesinos que militaron en la alianza democrática y campesina que era una coalición de organizaciones de campesinas de sistemas que estaban que habían formado ese espacio de la ADT el problema es que con las tierras del PTT el 60% de esas tierras eran clase 6 y clase 7 y clase 7 dale con la llegada de cristianes y con la llegada del neoliberalismo se le mantiene la edición en El Salvador se le mantiene la edición en El Salvador y ellos dicen ya no se preocupen por el problema de la comida la comida la comida se la va a dar el mercado ya no necesitamos tener campesinas y campesinas cultivando la tierra aquí el mercado es el que les va a dar la comida hasta grado de electricidad y de mantener vida y a los dos meses monta la bolsa agropecuaria y empieza a traer maíz frijol la azúcar de otras partes para empezar ya a competir con los campesinos y campesinas para que no se rodee la nada y se empezaron de mantenimiento de la agricultura y en 20 años y en 23 años el modelo neoliberal con esta política neoliberal se han expulsado alrededor de un millón de campesinos y campesinos antes cuando se firmaron los acuerdos de paz el 50% de la población vivía en el área rural el 50% de la población vivía en el área rural si ustedes se van a los 80 el 60% vivía en el área rural y en la actualidad el 30% vive en el área rural eso significa que el campo se está quedando sin campesinos se está desboblando el campo con la lógica de que es el mercado el que te va a garantizar la comida ya no te preocupes vos ni vos que el vigor te va a venir de Miami que el vigor te va a venir de China que no te va a venir de aquí de la Unión que no te va a venir de mi papá que no te va a venir de ningún lugar entonces el impacto además de golpear a la agricultura y a las agricultores también estas cooperativas que ellos forman de 470 cooperativas 167 cooperativas ya no existen desaparecieron y de 5 confederaciones tres ya existen son las que eran dos confederaciones una que es compra y la otra que es la de Orlando Arreo la confederación nacional campesina de Orlando Arreo y la de compra son las dos confederaciones que eran o sea que poco a poco se va defendiendo el sistema cooperativo a nivel nacional llegamos al siglo XXI y llegamos con hambre con una agricultura directa global desmantelada con estos tratados comerciales porque las grandes profesionales de agroalimentaria han visto en los alimentos una mercancía y es necesario que el control de estos alimentos para acumular materiales entonces se están remontando todas las unidades de producción a nivel global para ir a lograr el objetivo acumular más dinero este es un mapa donde no olviden cometer el hambre ni es mucho cual es el instante que le vean comida dice la pago hay para regalar el problema es que la comida es una mercancía entonces el hambre el hambre no tiene causas técnicas ya ni es por fenómenos de sequía ni por alguna plaga el hambre es política el hambre que lo que está pasando en Oriente que hay sequía que hay pérdida de alimentos que mira que el manteló Cristiano que mira la función de almacenar alimentos para estos momentos de crisis que mira colocar esos alimentos en el mercado los mismos en los Estados Unidos los Estados Unidos se abastece y tienen alimentos de sobra para momentos de crisis colocar ese alimento en el mercado y evitar la especulación y eso es lo que Cristiano quebró que mira desde una visión más neoliberal y dejarlo a la vivienda como una mercancía en función de ellos si ustedes se van a la supermercada y compran una libre de frigor dice frigor Goya tiene zapata es frigor rojo negro y blanco y si ustedes revisan de dónde viene ese frigor viene de Miami ya no están comprando frigor de tera sin frigor negro producido en Tantana sino frigor producido en Miami entonces tenemos este reservador 56 millones de toneladas que estrenan todos los años de tierra calícola o sea eso significa 4.500 hectáreas por año de 365 ríos que tenemos en el salón hay ríos que antes existen hay todo un deterioro ambiental dramático de que es imposible revertir este proceso el CERTA el BCR y el Ministerio de Agricultura tienen poca 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 como hacer a más servicio no se le está apostando mucho a ellos ya que desaparezca porque es el mercado que nos va a dar ya no se le necesita CERTA ya no se le necesita el campo solamente el evacuario y bien mínimo el Ministerio de Agricultura y el Río y como les digo el alimento como una mercantilla ahí se están rellando los ricos a la vaca y están viendo el alimento como una mercantilla una de las otras ahora ya está traiendo un vigor vecina ¿cuántos kilómetros hay de acá hasta el Salvador vecina hasta el Salvador entonces se está traiendo vecina el vigor y dale la otra la propuesta nosotros tenemos esta casi lo mismo que dio el compañero reconocemos que la economía campesina juega un papel fundamental para la producción de alimentos ya viene de la revolución para que se reconozca la otra cuestión la soberanía alimentaria se lo puede garantizar a través de la conciliación y el desarrollo de las unidades de producción campesina no podemos decir no hay dos no no hay dos cooperativas sino pensar en las unidades de producción campesina familiares la soberanía alimentaria implica la capacidad para salvar el patrimonio humano y agroecológico en nuestros países compuesto por la familia campesina dedicada a la producción diversificada de alimentos en el suelo el agua la diversidad la diversidad la semilla los animales domésticos la cultura la tecnología y lo espiritual o sea que nosotros tenemos una reforma agraria más integral una reforma agraria como decía compañero no solo en este parque de tierra su aplicación implica el desarrollo humano la generación de empleo la producción de alimentos para hacer el mercado local y nacional además el mantenimiento del ciclo hidrológico de modo que se denore la capacidad del territorio de regular y almacenar agua y lluvia el cuarto una política de agregamiento territorial donde se priorice que el uso de la tierra para la producción de alimentos retención de alimentos y nutrientes protección del suelo contra la erupción y conservación de la biodiversidad o sea que tenemos otros elementos el rescato de la entidad que dijo el compañero en el país existen 400.000 hectáreas de tierras rociosas entre comillas el uso de esta tierra debe estar limitada a producir alimentos y no materia prima a los países del norte que debe estar pensando en esto una reforma agraria contra el hambre la tierra no queda lista por mercancía recuperación de la tierra que se renaja directamente el rescate de la biodiversidad agrícola captura de agua y tanto el hombre como la mujer pues tengan acceso a la tierra la posición de la tierra debe estar subliminada al principio que no tiene derecho a la tierra quien ella trabaja depende de ella quien ella reside con su familia la quien la ama una reforma agraria que ayude a la reinvención de los campesinos y campesinas a su tierra lo que decía el compañero una red rural debe tener las condiciones ideales que permitan que las familias campesinas se desarrollen un programa educativo de reforma agraria que permite elevar y enriquecer los conocimientos y la alegría de los campesinos y campesinas y la organización es fundamental sin organización no hay soberanía alimentaria sin organización campesina no hay desarrollo y es importante la discusión que tipo de instituciones necesitamos para el desarrollo del área rural ya que las instituciones actuales están organizadas para desarrollar las políticas agrícolas de la FAO de la OECD del Banco Mundial de la Puntante y de la Bumbo la bochada que secha el Ministerio de la Industria de la Federía y el IRCA están organizadas en función de los intereses de la Planeación Mundial del Comercio de la Bumbo y de todas otras hierbas es importante la discusión y es bueno la agradecer y lo que decía el compañero en estos momentos la fuerza política a construir es un movimiento contra el hambre el presente y el futuro es real mientras los alimentos sean vistos como mercantía mientras la margarita no existe en mi crono muchas gracias compañero gracias por su amplia participación vamos a pasar al momento de las reputaciones comentarios y preguntas el compañero Ismael Rivera nos va a ayudar con pasar el micrófono como necesitamos el registro para el programa de radio nos gustaría que se acercaran para que también quede presentado para el programa de radio este es el momento máximo 5 minutos por persona para que puedan participar la mayor cantidad de personas Tienes los buenos días mi nombre es Mauricio Ramírez soy de específicamente del campo Santara me siento orgulloso de pertener a los amigos de la tierra y naturalmente he venido aquí porque es una compañía de verdad que hemos llegado en mi toque. Realmente este es un problema de suma importancia y relevancia. Desafortunadamente es lamentable para mucha gente que este tema lo pasa desapercibido. Justamente el problema que recibe en la educación. Los gobiernos que nos han gobernado no han divertido en la educación. Y los medios de comunicación no van a tener papel relevante en la persona. La mayoría de las noticias no son de una gran connotación. Por eso me encantaría que estos perros se hicieran en Santa Ana, porque yo vengo de allá, a nivel nacional, porque el objetivo fundamental es conciencia. En el Salvador veo muchas universidades y admiro a los que les gusta superar si estudian magnífico, pero el problema es que el futuro, el futuro es sombrío cuando el neoliberalismo en todo su contexto sigue destruyendo el vidambiente. También las transnacionales siguen haciendo daño por las empresas, por los que quieren meter eso, por las higiencias médicas y las malas prácticas en la agricultura, como los sabores orgánicos y esos productos agroquímicos. Naturalmente mucha gente pobre contribuye a la declaración del medio ambiente. Por eso es importante no solo escuchar, sino que ser protagónico, porque esto nos incide a todos. Porque así como vamos definitivamente, no solo en el Salvador, sino que vamos en todo el planeta. La destrucción del medio ambiente es tan compleja y más inmaturo lo que viene para el planeta que una guerra nuclear. Y cuando el futuro es incierto, por eso me encantaría que esto fuera, que esto fuera a nivel nacional. Porque hay bastantes personas que no tienen conciencia sobre este problema tan... de tan importancia como la destrucción del medio ambiente. Esta es mi reflexión y con eso termines. Muchas gracias por su intervención. Esta es una que desea participar al caballero. Bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un privilegio, ¿verdad?, por primera vez estar aquí compartiendo, ¿verdad?, con los señores de aquí, ¿verdad?, como comunidad de RUMES. Y, bueno, nosotros queríamos, aquí con los compañeros presentes, habíamos tres compañeros, ¿verdad?, que hemos hecho una lucha, ¿verdad?, acerca de las tierras, ¿verdad?, viendo el tema de la reforma de área, ¿verdad? Muchos campesinos ahora no tenemos tierra para trabajar. Bien la arrendamos, ¿verdad?, alquilamos para trabajar. A veces los costos son muy altos, ¿verdad? Y muchos campesinos lo que hacen, y, bueno, se les empieza probablemente emigrar a la ciudad, o aún hacia los Estados Unidos o a otros países, ¿verdad?, para lograr, de verdad, estabilizarse económicamente. Porque ven que el campo ya no es, ¿verdad?, tan productivo, ¿verdad? Y bien, bueno, nosotros como comunidad nos organizamos, ¿verdad?, de ver esta situación, no teníamos tierra, ¿verdad?, y muy poca, ¿verdad?, así como lo que hacemos la población. Y, pues, nos vamos a tomar más tierras, ¿verdad?, por allá, por Zacatecoluca, ¿verdad?, en el departamento de La Par, ¿verdad?, muy arriesgado, ¿verdad?, porque esos temas son bastante fuertes, ¿verdad? Y, en primer lugar, bueno, estando en el área, ¿verdad?, nos encontramos con muchas dificultades, ¿verdad?, una es, ¿verdad?, pudimos identificar la corrupción que hay en el ISTA, que es el encargado, ¿verdad?, de administrar todo esto del sistema de la sierra. Una corrupción increíble, como lo hacía aquí, compañero, están al servicio, ¿verdad?, de las internacionales, de empresas, de la OMSC, que decimos ahí, muchas instituciones que están ahí, o sea, nada más están ellos sirviéndole a ellos, en realidad nos están favoreciendo a los agricultores, a los campesinos, y por eso, eh, tuvimos, eh, serios problemas, ¿verdad?, que estuvimos ahí enfrentándonos con, eh, hasta, con la policía, ¿verdad?, y en realidad todo era un, eh, nada más, eh, un escándalo, ¿verdad?, nosotros estábamos en tierras de mercado, ¿verdad?, nos apropiamos de esa tierra, invadimos ahí, ¿verdad?, de esas tierras, y, pues, eh, nos enfrentamos hasta que, pues, nos fuéramos a sacar, ¿verdad?, gente armada, ¿verdad?, todo eso, un problema serio, y nosotros, ¿verdad?, pacíficamente, no usamos nada, ¿verdad?, por esta, no, nada, ¿verdad?, eh, pero, gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros que hicimos un gran sorante, ¿verdad?, que eso nos sucediera eso, y en realidad pudimos notar, ¿verdad?, que era un rico, ¿verdad?, que tenía toda esa tierra, pues, como tenía plata, él se extendía y todo, ¿verdad?, eh, agricultores que habían llegado a poblarse ahí, a aceptarse, en ese, en esas tierras, las habían, eh, digamos, sacado de ellos, o sea, no tenía dinero, ganaba de pensiones, eh, los inundaba y los perdía, ¿verdad?, entonces, eh, gracias a Dios, ¿verdad?, en lo que, eh, digamos, eso fue parte, también, de las contras, ¿verdad?, que teníamos, en lo de la, eh, institución de lista, estaba corrompida, ¿verdad?, llegaban a ese castillo, estaban entregados, que todo, ¿verdad?, todo era un servicio para, eh, la persona que estaba ahí, ¿verdad?, que era un rico, ¿verdad?, que estaba ahí, pero ahí había, eh, como dicen muchos, plata por el medio, ¿verdad?, o sea, había, como dicen ahí, negocios, ¿verdad?, por ahí, entonces, eh, la idea era que no nos sentáramos ahí, y nos dijeron, hasta ahí, bueno, estos, ustedes, ganan aquí, esto, lo que es histórico, ¿verdad?, histórico, porque, ya han llegado, cantidades de personas ahí, y no pudieron acostarse, ¿por qué?, porque, el señor primero, eh, los, los sacaba de ahí, a la puerta, como sea, pero, eh, gracias a Dios, ¿verdad?, allá logramos, también, en las armas, con otra organización, y, pues, nos echamos la mano ahí, nos organizamos, nos unimos más, y así logramos, ¿verdad?, uno de los objetivos que queríamos, ¿verdad?, obtener la tierra. Ahora, digamos, con lo de los logros, bueno, cada quien, ¿verdad?, gracias a Dios, pero no está, digamos, 100%, ¿verdad?, porque la idea sería que se hizo misturada, ¿verdad?, a nombre de cada campesino, ¿verdad?, pero ya tenemos, eh, bastante avanzado el proceso, tenemos, ya, cada quien, una parcela, ¿verdad?, eh, con esta grandísima, también, ¿verdad?, como decían, eh, los estipos de ellos, es nada más callarlo, ¿verdad?, no es, eh, en realidad beneficiar a los campesinos, pero, eh, gracias a ellos, tenemos un parcela, pero, lo que yo quiero hacer, pues, es aquí, es que, si no nos organizamos, va a ser difícil, ¿verdad?, que los campesinos, eh, sin tierra, como seamos, con hambre, ¿verdad?, eh, malos de salud, vamos a ser difícil, ¿verdad?, lo importante es organizarnos pacíficamente, ¿verdad?, y legalmente, de verdad, eh, incurrir en lo que vamos a trabajar. Eh, bueno, yo solo esto, quizás, eh, no sean compañeros también. Gracias. Gracias. A ver, eh, gracias, gracias. Y le agradezco, espero, de su participación, para darle la oportunidad a otras personas que puedan opinar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, mi nombre es Gonzalo Sabadilla, soy el directivo de Aco de Paz, y miembro de la escuela de la universidad. Yo estaba viendo, yo quisiera quizás una respuesta más concreta a la pregunta del tema que se está enfocando Se habla de si es una posible reforma agraria, entiendo que es una nueva propuesta a trabajar Si es respuesta a la gestión alimentaria del país Esto va con los panelistas Yo no le llamaría mucho foro de debate porque faltan sectores interesados, empezando por el gobierno Para que generara el tema en el sentido de un verdadero debate Hay muchas coincidencias en los temas, positivos desde luego Pero como alguien dijo, alguien que tomó la palabra en el momento Se necesita quizás multiplicar estos foros Y difícilmente podemos llamarle debate en el sentido que no hay contraposición de ideas Como decía, comenzando por la falta de gente del gobierno Y en otros sectores Pero es positivo, es de multiplicarlo Aquí el camino no es fácil Ahí tocaba el tema de los transgénicos Aunque no es exactamente el tema, pero está bastante relacionado Yo escuchaba hace un par de días Entonces se hablaba que a nivel mundial Se están cultivando más de 200 millones de hectáreas De cultivos transgénicos Ya se sabe que va para los países pobres Con hambre Y quizás con poblaciones en falta de conciencia En el sentido de qué forma, cómo cultivar Si uno habla con la gente La gente le apuesta a los agonos químicos Y no está consciente de que está aumentando las ganancias de las transnacionales Que producen los químicos Y difícilmente, pues si uno quiere hablar con la gente La gente dice que si no es el agono químico No hay producción Sin darse cuenta que el producto que sale de las cosechas es intoxica al mundo Y estamos consumiendo eso Entonces el tema es bien amplio Pero ciertamente por la participación posible de los otros compañeros De modo que me quedo aquí, me quedo aquí adentro del espacio Gracias por su participación Es importante que se hicieron las diligencias correspondientes Para invitar tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería Y también a Camagro y a Compras A pesar de que no recibieron la correspondencia a las tres instituciones Ninguna dio ningún tipo de respuesta Fue una excepción de Compras Que el servicio un poco no podía ir a este foro El Ministro de Agricultura Ni el que salió, ni el que ingresó Tampoco brindó ninguna respuesta Para participar en este espacio Bueno, el nombre de Morairía Mi nombre es Chorrega Echarrillo También vengo de la Comunidad de Cristo Somos parte de las personas que también Activamos esa ley O sea, reconocemos que hay una ley De asentamiento a las tierras Entonces, con ese poquito de fuerza Llegamos a lo que es la invasión A invasión de tierras Que son legalmente Entonces, les hago esto Porque aquí nosotros los salvadoreños Nos estamos quedando con ese poder De asentar, de asentamiento Ya los colegas hondureños Los nicaragüenses también Están, ya ellos, todos los campesinos Están tomando las tierras del Estado Para trabajar Porque si no, vienen los transnacionales Poder aquí, se quedando con el poder Ya en altura, ya hay como dos o tres muertos Que a causa de robos De asentamiento Pero la tradicional no quieren perder Y entonces, nosotros como capacitinos Tenemos la obligación de verde De asentamiento legalmente Sin usar la violencia Usar los medios Los medios necesarios Para incluir en los ministerios Como decía el hermano Los han completamente Están completamente bendidos Nosotros agradecemos A un par titulares De Língua Soy ya ministro De la infraestructura Y él ha sido Una de las personas Que ha trabajado fuertemente Lo que es el seguimiento a la tierra Y aquel hija de San Bruno Río Él estaba completamente rompido Pero él no llegaba Y a la zona Menos alba Decimos que Las que nos habitaban No podían ser entregadas Porque ya estaban conscientemente Por ejemplo Los soles Todos ellos Los clientes de su tierra Entonces Que resulten Con un poquito de esfuerzo Incidir En la En el ministerio Logramos Logramos Hasta el comienzo Lo que se le llama La asignación metálica De cualquiera Solamente Esa mujer Se da Muchas gracias 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 Y de la juventud Que está presente Acá en el salón Acá en el salón Se levanta un poquito Gracias Gracias Muy buenos días A todos Mi nombre es Soy González Estudiante de la Universidad del Salvador En la licenciatura De educación Para la salud También soy Miembro del Comité Médico De estudiantes Universitarios Salvadoreños Y salvadoreñas Es muy importante Debatir Y hablar De este tema Más que todo Conversatorio Podríamos llamarle Porque como ya decían Está la contraparte Que debería de estar acá Dando su opinión Lamentable también Que el titular Del Ministerio De Agricultura Y ganadería No se haya hecho presente Estaba leyendo El otro día Una investigación Que ellos habían hecho Y la que había tratado Seicón Sobre Las pérdidas Económicas A base De la sequía En la zona oriental Y felicitarles A Teicón Porque han retomado Toda la población Tanto la oriental Como paracentrales Que así hemos sido Impactados Y me lo digo En forma Porque soy hijo De un agricultor Pequeño Quizás Solo cultivamos El alimento Para la familia Y que así Hemos sido Y estamos siendo Afectados Directamente Por esta situación Y tenía una duda Para Roberto Morazzo Decía No sé Que escuché mal O escuché bien Pero decía Clases Tierra clase 6 Y clase 7 Sin ayuda Porque Bueno No sé En clasificación Agencia Pero hay que Hacer Esta definición También Hacer otra pregunta Que sería Para el pleno ¿Cuál es la viabilidad Para una nueva Reforma de allá? ¿Y a quiénes? ¿Y en manos de quiénes Están las tierras Que estaríamos reclamando? Son las tierras Que están aún A nombre del Estado Son las tierras Que están En nombre de Muchos Diputadas Y diputados Porque también Hay que ver eso Que acá no se sabe Cuánto es La riqueza De la gente rica Prácticamente rica De nuestro pueblo Y al otro día Iba por Guatapa Y decía Ah Esta tierra Es de Una diputada Del partido Es de MN Llámese Y veía que Era una gran cantidad ¿Verdad? Y Lastimosamente El dinero Nos vuelve Malos Digamos así Y nos Nos cambia Todos los buenos Objetivos Que teníamos Al inicio De una lucha Así es que Hay que ver eso También No es a la contraparte De las familias Ricas Del país Que son Quienes tienen Las tierras Así es que Hay que hacer Un estudio Sobre la viabilidad Y sobre todo Incitar a las mujeres Hombres O.N. Y a toda la población A que nos unifiquemos En un esfuerzo De lucha Porque esto De la soberanía Alimentaria Es como Un póker Del juego De la alimentación Están jugando Con nosotros Están jugando Y en este juego Somos los peones Y somos quienes Más afectados Al uno Así que Podemos cambiar esto Podemos cambiarnos Pero si nos unificamos Y hacemos un trabajo De movilizarnos Y hacer el trabajo De hormiga De llegar Y a informar A las bases Comunitarias A organizar A esa gente Que nuestro medio Ha desorganizado Es un trabajo De lucha Muy fuerte Así es que Militar Y como ya decía Otra vez A Teicón Y a todas las entidades No nos dejen Fuera de este proceso A las mentores Incluyan Las mentores Son muchos Hay jóvenes Creo que el 52% De la población O sea Somos mayores Eso sería todo Y sigamos en esta lucha En pie de lucha Hasta el final Compañeros Gracias 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 Bueno Por este lado También hay Somos más breves Para darle Participación A los demás Las mujeres No han participado Me piden la palabra A cada señor Y buenos días Vengo de San Luisarco Sonate Es miembro también De la UNO Soy Vengo En los pueblos originarios Campesinos En San Luisarco Realmente Están andando De las mismas situaciones En todos los lados ¿Verdad? Y vemos un ministro Que no le interesa A estas reuniones ¿Verdad? Si él nos viene Realmente Él no es el afectado Los afectados Somos nosotros Los campesinos Y campesinas Él no Porque tiene un salario ¿Verdad? Gracias Él tiene un salario Y tiene con qué comprar El alimento Que hay en el mercado Hoy que hay alimento En el mercado Pero llegará un tiempo Que no va a haber alimento En el mercado Va a haber dinero Pero no va a haber alimento Hoy hay alimento Pero no hay dinero Para comprar ¿Verdad? Nosotros realmente En San Luisarco Estamos trabajando fuerte Para salir adelante Porque hoy Queremos empoderarnos Nosotros Para poder tener La seguridad alimentaria Pero hay que trabajar La soberanía Si soberanía No vamos a tener seguridad Es importante Hoy Trabajar la soberanía Para luego tener Una seguridad alimentaria Y luego una economía solidaria En las comunidades De base En San Luisarco Estamos trabajando Muy fuerte de eso De lo que no tenemos Estamos trabajando Y de la debilidad Estamos sacando fuerza Para poder trabajar Dicen invitaciones Que todas y todos Trabajemos fuerte Y si Los minutos De decir Si las agencias de gobierno No nos dejan presentes Somos nosotros Las comunidades Que de donde estemos presentes Para que de esa forma Nos realicemos nosotros Y que hacer La lucha Y poder trabajar fuerte Por lo menos Tener el alimento De nuestra familia Asegurar el alimento De nuestra familia Que ellos tienen realmente Para estar comprando Nosotros no tenemos De lo poquito que tenemos En los parques de la casa Allí cultivemos ¿Verdad? Allí cultivemos Y que yo realmente Lo que les digo Es que nosotros El hecho de que Un minuto no venga Nosotros sigamos adelante Organizándonos Cada día más Y sigamos cultivando Cada día más ¿Verdad? Y de esa forma Nosotros vamos a ir Asegurando un poquito Ese plato del día En la mesa ¿Verdad? A lo contrario Ellos no van a llegar A ofrecernos nada ¿Verdad? ¿Por qué? Por más que se les Por más que se invita De que ellos Se hagan presente Y no lo viene Se ve la incapacidad Entonces no Nosotros sigamos adelante Y de esa forma Como nosotros Organizamos Vamos a seguir Adelante Trabajando Y de esa forma Vamos a lograr Tener plato del día Realmente Esto ha sido muy bueno Yo pienso que Si seguimos De esta forma Estamos trabajando En todo El Salvador Vamos a avanzar No nos vamos A quedar atrás Nosotros vamos a ir Caminando ¿Verdad? Y yo creo Que en la organización Está la fuerza Que hay mucho apoyo De otras personas Mejor todavía De organizaciones Mejor todavía De esta forma Yo sé que vamos a enviar A usted Muchas gracias Gracias A los jefes de estado Interesados En el mismo problema Que nosotros tenemos ¿Verdad? Entonces Más que todo Decirles Que nosotros Somos capaces De resolver Los problemas ¿Verdad? Lastimosamente Los señores No lo somos En el encuentro Pero Más que todo Nosotros Debemos de unirnos De unir esfuerzos Para trabajar Por una soberanía Alimentaria Yo creo Que ya no se vale Hablar de seguridad Estoy convencida Plenamente Que lo que nosotros Necesitamos Para sobrevivir Es una soberanía Porque a mí Nadie me va a decidir Que me coma Una sopa Maduchana Y esa es una Seguridad Y si yo quiero Una sopa De chiquilín Y la tengo En mi casa Eso es Soberanía alimentaria Entonces Hay que definir Lo que es soberanía Y lo que es Seguridad alimentaria Entonces Yo esta mañana Quería decirles Compañeros jóvenes Más que todo Yo nunca he creído Que el joven Sea el futuro Siempre he dicho Que el joven Es el presente Entonces Sigamos luchando Sigámonos animando Unos con otros Consumiendo Nuestros propios productos Y olvidemos De las transnacionales Que nos traen Tanta basura Aquí en El Salvador Porque sinceramente Eso no nos alimenta Eso no nos No nos da satisfacción Porque una cosa Es comer por comer Y la otra cosa Es alimentarnos Es lo que nos Quede muy claro Como campesinos Como salvadoreños Tenemos que tener Esa convicción De que lo que nosotros Necesitamos Y lo que nosotros Tenemos que luchar Es por una soberanía Alimentaria Entonces Decirles compañeros Sigamos adelante Pero más que todo No le demos espacio A esos productos Que no Productos que no Están haciendo daño Seamos Personas seguras Y convencidas De que nuestros Propios alimentos Que nosotros Cultivamos En nuestras comunidades Es lo que Dios Nos dejó Y lo que nosotros Necesitamos Para sobrevivir No andemos Zambaleando Diciendo Soberanía O seguridad Hablemos De una soberanía Que es lo que el país El Salvador Necesita Y que todos nosotros Convencidos Como campesinos Y como agricultores Somos capaces De llegar A un Vínculo Con la naturaleza Y como cultivar Nuestro propio Alimento Entonces compañeros Esto es lo que yo Quería compartir Con ustedes Decirles Sigamos adelante A los compañeros Que están ahí Representándonos Que nosotros Todos los campesinos Estamos en esta lucha Y como campesinos Y como salvadoreños Vamos a llegar Hasta el final Gracias 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 Y a los panelistas Hay preguntas puntuales Para algunos Ellos Y ellas Y luego No hemos tenido Más participaciones Las Y hay Y Render No tenía Paras Mi compañero De la universidad Me preguntó Sobre la clase 6 Y clase 7 Es que Es una forma De clasificar La calidad De los suelos La clase 6 Y la clase 7 Es la última clase Donde vas a encontrar Suelo Pedregoso Suelo Con pendiente De 12% De pendiente Y suelo Con facilidad Que se va ilusionando Entonces Ahí es imposible Desarrollar Una agricultura Que garantice Digamos Los alimentos De la comida De la paz De la paz Es de los cielos Más De interior De la paz Con respecto a algunas preguntas, yo creo que ustedes mismos en sus intervenciones se fueron respondiendo a los cuestionamientos. Y lo único es compartir y decirles que nosotros como Red Uniendo Manos estábamos promoviendo las comidas alternativas y como Red estamos ofreciendo un refrigerio esta mañana de compañeras y compañeros en Abizalco que están recolectando el opuste de San Isidro, perdón, de San Isidro en Abizalco. Están recolectando el opuste cada año, lo están procesando en harina, están consumiéndolo en las comidas diarias, tienen muchas proteínas, tienen muchas vitaminas. Son comidas que tuvieron nuestros antepasados, muchas familias de los más, más pobres en nuestro país todavía los están consumiendo y estamos ofreciendo un refrigerio, una galleta de albuste y una horchata también de albuste después de la actividad. Sin embargo es una de las comidas alternativas, hay muchas y hay que rescatarlo y con la viabilidad y de quiénes son los reyes de la tierra, pues como Red estamos en pañales pero estamos en el esfuerzo, hay que investigar mucho, hay que atender esto, hay otras instituciones que están trabajando en el esfuerzo. Sí, 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 tenemos el apoyo de ustedes en los paneles, en los foros, yo creo que es importante continuar con este tipo de actividad. Sí, el compañero tiene algunas palabras. Un proyecto de actividad, se tiene un proyecto, hay que apuntarles en el esfuerzo, hay que hacer un proyecto de ley en el que nosotros le proponemos al gobierno y a la vez le exigimos algunas condiciones para la reforma agraria y otros temas más como este del agua. Esos son algunos pasos que nosotros ya estamos proyectando como raza y que las otras organizaciones acá presentes, si nos quieren acompañar este día, pues bienvenidos y les agradeceríamos su participación. en ese día 16 de octubre. También quisiera hacer referencia con respecto al tiempo, quizás alguno quiere decir cuánto tiempo nos vamos a llevar para llegar a un objetivo. Quiero decir que el trabajo es bastante. Con eso no quiero decir que ya no habrá actividad o qué hacer de hoy en adelante, sino que seguimos en pie y seguimos en la lucha. Tenemos el trabajo organizativo que es bastante complicado. A la vez el hecho de sensibilizar a nuestras comunidades también es un trabajo fuerte que hay que hacer, pero sí sabemos que hay que hacerlo. Y si no, traigamos a historia algunos hechos que se han dado en nuestros países de nuestra querida América. Por ejemplo, en Chile, 70 organizaciones en 10 años de lucha lograron que el gobierno firmara una ley del agua. Ajá. Entonces, no quiero decir yo con eso que nos llevemos 10 años. Si lo logramos más luego, pues qué bueno. Pero sí se lleva su tiempo de este trabajo. Últimamente quiero agradecer nuevamente a todos los que han asistido y especialmente quiero agradecer a la rectoría de la universidad que nos ha prestado el local para llevar a cabo este foro. Que lamentablemente las personalidades que esperábamos con quién contra debatir, pues no siquiera un presente. Pero como decía el compañero, es gente que nunca quizás venga. Somos nosotros los que tenemos que ir donde ellos. Así que agradecer a la rectoría de la universidad por el alojamiento que nos han brindado y bueno, seguimos en pie y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra participación que pueda ayudar. Tres manos. Los que no han participado, sería la prioridad, no hay una respuesta. Hola, buenos días. Mi nombre es Óscar Levan. Soy estudiante de Ingeniería Aurecológica, acá en la Universidad Literana. Soy miembro, gestor del Comité Euménico de Estudiantes Universitarios Adoreñas, CEUS. Es una asociación estudiantil o una organización estudiantil que trabaja en muchos sectores también en este tema de soberanía alimentaria. Quería referirme a este tema, por ejemplo, de soberanía alimentaria como estudiante de ingeniería agroecológica. Porque como estudiantes también debemos de participar en estos procesos. Y eso es algo que no se ha visto muy abiertamente entre los estudiantes de la misma carrera. Entonces necesitamos también acompañar este proceso en la reforma agraria. Porque todos estamos conscientes y todos sabemos de que el problema de la alimentación y el hambre en el mundo no es un problema de alimentos o de producción de alimentos, sino que es más que todo del acceso o el modo de cómo se están proporcionando esos alimentos. Y hay que acordarte también que el 10% de los productores en nuestros países latinoamericanos son caretenientes. Y ese 10% tiene el 80 o 90% de las tierras. Y solo el 10% de las tierras les pertenece a los campesinos. Y son los campesinos y son los hermanos agricultores los que producen los alimentos para todas las naciones. Ese 10% es porque producen los alimentos que todos nosotros consumimos. Porque el 80 o el 90% de tierras les pertenece al 100% de terratenía en casa lo utilizan para exportarlos. Entonces nosotros no vemos nada de eso. Entonces los problemas del campesinado, los problemas del sector campesino son problemas de toda la sociedad. Entonces creemos muy conveniente que los estudiantes universitarios participemos, que no nos quedemos callados, que podamos entablar conversaciones para lograr tres objetivos principales. En primer lugar, profundizar en el sentido de buscar alternativas ante el modelo agrícola neoliberal que tenemos actualmente en nuestro país. En segundo lugar, para incidir a la política pública, incidir en muchas instituciones. Que se escuche nuestra voz, dice una canción por ahí. Que vivan los estudiantes porque ellos son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabiduría para la boca del pobre que come con amargura. Entonces debemos acompañar todos esos pensamientos. Y también un tercer objetivo que tenemos como estudiantes universitarios es trascender. Trascender para lograr el bien vivir, el bien común. Y como dijo nuestra compañera Amelia, que hablemos de soberanía alimentaria. Y no solo hablar, también actual. Porque no puede haber teorías impracticas, así como no puede haber seguridad en soberanía alimentaria. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En serio, invitado por Miriam, aquí me he encontrado como mi vecina también, ¿verdad? Mi pregunta es lo siguiente. Yo sé que hubo frutos de la acetonad agraria que se hizo el 10 de octubre de 1979, pero muchos vendieron la tierra a los ricos. ¿Qué hacer con esa tierra? Con la que han comprado a los ricos y nuevamente. Yo sé, yo sé, yo sé, yo conozco esas tierras, ya, allí voy a cañar yo también. Vean, entonces, ¿qué hacer? Que van a volver otra vez a nuestras manos, porque yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces, como me alegra mucho desde que entré aquí a la universidad y me dieron un formulario, habla de la nueva reforma agraria. Entonces, sí, es mi pregunta. ¿Es la reforma agraria una vía de solución a los problemas alimentarios de El Salvador? ¿Qué es el tema que se está discutiendo esta mañana acá en la Universidad Lujerana Salvadorina? Buenos días, yo estudio Administración de Empresas en esta universidad. Mi nombre es Fidel Nieto. Yo tengo una pregunta, y es también bastante importante. Estaba viendo que el 12 de julio de este año, el Sindicato de Campesinos Indonesios hablaba acerca de la reforma agraria del siglo XXI, que consiste en sentar a las bases en la fortaleza de la justicia social. También veía que en la Segunda de la Tierra, en Río de Janeiro, hablaban sobre lo que ellos institucionalizaron con el término de economía verde. Consiste en que el capitalismo está basado en el control de los recursos disponibles de la tierra. Yo lo que veo es que esto no es una lucha fácil. Y mi pregunta es, ya que esto tiene que ser un movimiento masivo, porque la mayoría de la gente, hasta que no tiene tierras, ¿han considerado ustedes que esto también puede llevar a un nuevo conflicto armado? Porque es tan difícil en este país, y se ha visto a lo largo de la historia, lograr un fin, si no es por los medios armados. O sea, la vía legal es bien difícil. Más que los desordenes que han estado viviendo la Corte Suprema de Justicia, se ve que esto es un circo. ¿Han considerado ustedes la posibilidad de que esto podría generar un nuevo conflicto armado? Gracias, señor. Gracias. El caballero de Borra, con los vértiles. Luego tenemos la participación del compañero de Guaymango, y con él me cerraría mucho para darles la palabra en los rato. Bueno, compañeros, que van a todos buenos días. Yo vengo de una comunidad de San Luis Talpa, Departamento de la Paz, y también estuve en licenciación en salud ambiental en la Universidad de El Salvador. Yo vivo muy cerca de una hacienda que trabajaba como cooperativa, y se dio el problema anterior, con la anterior reforma, que se repartieron a tierra, porque el compañero ya vivo. Pero el problema fue que nosotros le atendimos nuevamente a los ricos. Este era un punto que quería decirles. La pregunta para mí sería, ¿cuál es la postura de ustedes referente a la nueva reforma? ¿Qué reclamaríamos nosotros, o qué pediríamos nosotros como campesinos, en concreto, y qué sería lo ideal obtener de la nueva reforma? Yo siento que el pensar en ir de nuevo a un conflicto armado, estaría totalmente descabellado, no cabería ni siquiera considerarlo. Otro punto importante para mí, sumamente importantísimo, es que nosotros los jóvenes, o la mayoría de los jóvenes, y nosotros hablamos, los que estamos involucrados en estos temas, son los que estamos relacionados con nuestra carrera. Pero en mi comunidad, por ejemplo, hay compañeros, hay jóvenes de mi edad, que ni siquiera les interesa el tema de reforma agraria o soberanía inventaria. Ni siquiera saben qué es el tema. Ni siquiera saben si apoyar o no. Entonces, a mí me interesa también que si ustedes, como las organizaciones que ustedes representan, han tomado en cuenta ese punto en específico, de tomar en cuenta a los jóvenes, no sólo como un número más para ser más, sino que sea él el que vaya al campo, haga su milfa, y obtenga los beneficios. Pero obviamente, con alternativas serias, de la infraestructura responsable. De eso vamos. Muchas gracias. Cerramos con la orquídea. Muchas gracias. 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 Con este es un despacho organizado por la Red por la Institutora Proteínica y la Ciudadanía Alimentaria Armas y el oficio en el espacio sobre el tema de reforma agraria como una propuesta de salida a la crisis alimentaria en el Salvador. Vamos a escuchar la última intervención para darle de nuevo la palabra a los madres. Yo creo que este es el de Chacatea, ¿no? Nada más de un llamado, ¿verdad? Mi nombre es Santos, como mucho me conocen. Vengo del municipio de Pérez Puzla y trabajamos hasta ahí en un proyecto de agua potable, Guaymán, donde vamos. Mi compañera me conoce. Y quiero decirles de que hacerle un llamado quizás a las organizaciones, ya que hay muchas. Yo como discurso quiero decirles de que es importante el tema de la tierra, la tendencia de la tierra. Sabemos mucho que no tenemos tierra donde trabajar. Y vemos de que sí hay tierra en donde trabajar, pero tienen dueños que son alinerados y nos dan la oportunidad donde poder trabajar. Y si la dan, también será la tierra. Así decirles de que es importante que apoyemos el esfuerzo organizativo, ya que todos sabemos que hubieron 20 años de gobiernos anteriores que han pasado quienes se han tolerado de la tierra. Y no nos demos mentiras, no nos demos hablándolo, así no nos demos paja, que ellos se han acaparado la tierra. Y ellos la tienen en manos de ellos y en el cual no podemos acceder a eso. Espero que tomemos en cuenta ese punto de la organización y empecemos a apoyar. Si ellos no quieren venir, pues vamos nosotros a pedir y a escudir el derecho de la tierra. Tener donde vivir, porque también hay gente que no tiene donde vivir. Es importante que tomemos en cuenta lo que es ese punto, la tendencia de la tierra. Y solamente. Gracias. 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 la reforma agraria. Nosotros no estamos pensando nuevamente en una nueva armada. Nosotros estamos pensando en reivindicar el tema de la tierra en función de los intereses de los campesinos y campesinas. Si nosotros nos damos cuenta que en 20 años que han pasado de acuerdos de paz, como decía Santos, en esos 20 años han servido nuevamente para que los ricos se queden con la tierra y que puedan entregar a los campesinos en la reforma agraria. Hay una cuestión que dicen ustedes, bueno, si la reforma agraria y el PTT le entregó tierra a los campesinos y los campesinos la vendieron, entonces, ¿qué existe? ¿Quién de hacer esta reforma agraria para que los campesinos acuerdan a vender la tierra? Este filio yo lo he escuchado en gente de Camago, en gente de Dereza diciendo eso, que el campesino no, pues, se le regala tierra y la venden. El problema es que todo está bien diseñado. La reforma agraria que se desarrolló en la década de los ochenta estaba diseñada a que fracasara. Estaba diseñada a que fracasara. Por ejemplo, el ISTA, los funcionarios del ISTA hicieron corruptos a los consejos de administración de las cooperativas. ¿Cómo? A veces ellos les decían, mirá, hagamos doble entradilla, te voy a dar una parte de jeje a vos, y tranquilo, pues, mirá, vamos a hacer un reporte que se demoró el ato lechero y vamos a pedir más dinero. ¿Ya? Y empezó todo un proceso de hacer corruptos a los órdenes de las cooperativas. A los órdenes de las cooperativas. Entonces, estaba diseñado de que las cooperativas en poco tiempo se quebraron, se quebraron. Entonces, la reforma agraria que nosotros estamos planteando es una reforma agraria diferente a la reforma agraria de la ley que nos ofrece. Es una reforma agraria que signifique a la clase campresina, que signifique a la clase campesina y solamente significa aquel que tiene dignidad, aquel que no es masa, porque aquella persona que es masa, a él no le importa lo que pase, no se significa. Entonces, estamos luchando por la dignificación de la clase campesina. Y la organización es fundamental para la conquista y defensa de la tierra. Imagínense que hay un artículo que se llama el 105 de la Constitución Política del país. Ese artículo habla sobre los excedentes. Él dice, una persona natural solo tiene derecho a tener 245 hectáreas. Si tiene una hectárea más, se la va a pasar a los campesinos sin tierra. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, porque la ADC agarró ese artículo y fue la bandera de lucha para tomarse varias haciendas. Pelearon los excedentes de tierra. ¿Qué hizo Cristiani? ¿Qué hicieron muchos acendados acá? Habían acendados que tenían 5.000 y 10.000 manganas en su poder. Para proteger sus tierras, lo que hicieron fue repartir las tierras entre sus familiares, repartir las tierras entre los amigos y así tener garantía de sus tierras. Esas 400.000 hectáreas que están ociosas, ¿qué dicen? ¿Saben ustedes que después de la primera de la Cura de Paz se presentó una propuesta de alquiler de tierra rústica? De arrendamientos, de alquiler de arrendamientos de tierra rústica. Ellos decían porque no se puede modificar el artículo 105 que habla de la tendencia de la tierra, es mejor alquilarla. Entonces, aquí puede un pensionista alquilar 100, 10.000, 40.000 más damas y tranquilo, ahí estamos alquilando, estamos haciendo negocios. Ya, este es el objetivo que expresé y así no nos metemos el problema en modificar la construcción. Ya, entonces, estas 400.000 hectáreas que están anunciadas de 100, el diputado de la audición, que bien le decía, porque lo que podemos hacer con esta tierra es alquilársela a un pensionista para que produzca materia prima para los países desarrollados y que esta materia prima va a producir divisas y va a producir empleo. Ellos no estaban tentando en alimentos y sacan, en ese periodo saca de silla que es, como había una crisis de vigor que llegó a valer un dólar, la libra, saca estaba pensando en sembrar vigor en Honduras o sembrar vigor en Nicaragua y estaba trayendo vigor de Colombia. ¿Por qué no pensaba en esas 400.000 hectáreas en sembrar alimentos? Ahora está pensando en agrocombustible. La tierra donde se produce alimento a producir alimentos para no carros. Entonces, la lucha por la tierra es un nivel y está en función de la vida de todos y todos nosotros. Ya, como decía la compañía, no nos acostumbremos a comer basura de alimentos, acostumbremos a comer alimentos de calidad, alimentos que producen las unidades de producción campesina. ¿Alguien más quiere dar una opinión? ¿La de Clau? Solo quiero dar una pasadita a algunos temas que por cuestiones de tiempo yo no se los quise ver. Queriendo contestar o dar un poco de respuesta a la pregunta del compañero universitario y el otro muchacho. Dice, si bien el tema de la reforma agraria está prácticamente proscrito por mandato legal, también es cierto que el poder es el pueblo y los políticos no están a favor de una reforma agraria, pero hay que llenarle las calles en un movimiento a favor de una reforma agraria. no estamos pensando en llevar fusiles como les dije al principio, que es una pregunta del compañero universitario, no estamos pensando en una lucha armada. Que se puede dar hechos que muramos a causa de alguna arma, eso hay que tenerlo en conciencia. Eso, pues sí, les hacía mención al principio de los compañeros que han muerto allá en Victoria, no han muerto a causa de que no comieron comida una semana, murieron a manos de una arma, pero nosotros no estamos pensando en ir el 16 de octubre armados a entregar un paquete al gobierno en el que les proponemos alternativas concretas y que sí van en favor no sólo de los campesinos, sino van en favor de los campesinos, la gente con los que consumen nuestros productos de la ciudad y además de eso propuestas que van en función de la agroecología, que es también algo muy importante. Pero además también hay que sensibilizar, les decía yo, en un principio a la población y esta situación de crisis nos da la oportunidad para entrar y convencer a la gente con nuestras propuestas, llámese llevándolas a nuestras parcelas o haciéndole ver de una manera personal, de palabras, esto es realidad, pero hay que posesionarse y además pero eso para construir una nueva elaboración debemos de tomar en cuenta una teoría diferente y no la teoría que los medios de comunicación nos lanzan y esta teoría debe de ser epidemiológica, filosófica y por lo tanto política. Nosotros debemos de trabajar mucho en lo que es política, no me refiero a política partidaria, sino me refiero a las políticas que son de nuestros intereses. Para finalizar quiero mencionar otro punto y dice vamos a enfrentar oposición, eso es cierto y hay que estar muy consciente de eso, pero en primer lugar tendremos los cuestionamientos ideológicos y eso irá subiendo de tono. La lucha no es algo que solamente es de ir a hacer masa a una calle, sino que tenemos que prepararnos ideológicamente, legalmente, jurídicamente y nuestra posición será esa. Así que finalizo con esto y nuevamente yo quisiera pedir a Cristi si nos hace el favor de presentar los compañeros suyos que nos acompañan y han querido ser partícipes de esta actividad como foro. Bueno, you're being invited to introduce yourself or I'll introduce you. Maybe stand up and then back. if one of you would like to introduce you, I may not be to graduate or why don't you do it? I'm Anita Hendricks. I'm a Presbyterian minister from Southern California and I have some relationship with 32 churches in two counties in Southern California. Mi nombre es Anita Hendricks y soy pastora presbyteriana del sur de California. Yo sirgo como la directora de esta región y tengo relación con 32 congregaciones en esta área. Do you want me to introduce everybody or they can say their names and I am Selena Bremenstol and I am a retired school district nurse. Mi nombre es Selena y soy ya jupilada pero enfermera de escuelas públicas. And I have a particular interest in local government. Y tengo interés en todo lo que es el funcionamiento de gobiernos local. And I am member of the Presbyterian Church in Riverside, California. Y miembro de la iglesia pertejana de Riverside. Let's be real for you. Name where you're from. My name is Mary Powell from Riverside, California. And Lena and I go to the same church in California. Mi nombre es Mary también de Riverside en California y me congrego en la iglesia. My name is Cristina Hyde and I am a hospice chaplain in California. Mi nombre es Cristina y soy capellana en unos hospitales allí en South de California. I am Renee Myers and I work for Presbyterian World Commission working for our co-workers like Cristina. Mi nombre es Renee y yo trabajo por Misión Mundial de la Iglesia Presbyteriana apoyando a misioneros y misioneras como Cristina. Mi nombre es Bruce Myers a usoy pastor in Pancara, California. I don't think I'm doing that. You don't have to in Cathedral City, California. Lee, I'm sorry. Not praying Lee. Pastor en Ciudad de Catedral California. Yo soy Mario Bolaños. Jorge que puede aprender más de lo que está sucediendo aquí y cómo apoyar al grupo de California y también apoyar a los de Salvador de Venezuela. Mi interés siempre ha sido alimentar el Ecuador y alimento de la pobreza. porque yo también salí de ahí. Gracias. Gracias. Antes de tratar de visitar la chata y los parecidos que hay una de ustedes que sea del lumen y compañero Fique Vargas tiene también una invitación para todas y todos. Bueno, gracias gracias por la oportunidad y estoy contento igual que muchos de ustedes por este evento porque realmente vemos que hay mucha dinámica en la cual muchos de nosotros nos encontramos allá. Somos de aquí de la ecología y pues lo que venía no podíamos pasar la oportunidad porque estamos en la casa y queríamos compartir que ya estamos cumpliendo nosotros una acción y pues quisieramos que tuviera la oportunidad de conocer un poco de esta aporte que estamos haciendo muchos trabajadores visionarios que nos hemos juntado para crear un modelo práctico de cómo se puede hacer agroecología sostenible y arquitectura sostenible con insumos de la huerta o sea todo lo que se habla todo lo que se dice en teoría y se dice en forma romántica nosotros hemos podido llevarlo de hacer lo práctico entonces estamos estudiando y con la gente de fuera puede ir realmente es una cosa muy linda ahorita en invierno es mágico así o digo cada vez te voy allá vamos a trabajar entre todo ya tenemos aquí varios compañeros que están trabajando allá y es una gran magia una gran vibra llegar a esa parcela ver los cultivos ver cómo las cosas empiezan a funcionar cómo está el elemento agua cómo está el elemento suelo cómo está el elemento animal las plantas cómo estamos conectando todo es poco a poco y es una gran escuela o sea el objetivo es que aquí dentro de poco sea una escuela donde puedan irse a formar muchos de ustedes entonces sería bueno que sus organizaciones se hagan contacto con nosotros para organizar estas ideas además además como estrategia de formación y a través un componente de y un poco más allá vamos a inaugurar un proceso de formación a quien quiera tenerlo se llama Cácero Universitario de Agroecología y Organización Campesina inicia el 26 de septiembre de este año y termina el 10 de diciembre van a ser los lunes de 8 a 12 en las instalaciones de esta universidad se les va a dar un diploma de acreditación va a haber un posto que implica parte de la alimentación y del material que es de 10 dólares por persona y pues en algún momento van a venir a este campo a este terreno o sea en también en el acceso y aquí pues van a tener algunos elementos nuevos porque ya sé que muchos de ustedes ya manejan muchas cosas pero aquí están encontrando algo nuevo y ahí se refuerza un poco la idea y pues bueno yo les invitaría porque es un espacio importante para ustedes también para los compañeros que han venido que han venido desde Estados Unidos que han sido muy agradecidos por venir a trabajar aquí en Argentina aunque ustedes tienen un gran trabajo ahorita están a punto de decidir si va a haber alguien más o menos o un loco como presidente ustedes cataloguen quién es el loco y quién es el que está un poco más o menos loco entonces tiene mucho trabajo en Estados Unidos tiene mucho trabajo en el hogar porque ya en el hogar en el hogar en el hogar en el hogar